aló hey ya voy para allá loco está listo ah si mudo si mudo ya estoy listo ya estoy listo voy con todo men ok ahí te veo ahorita entonces ok está bueno pues yo vine al norte a ganar dolarito así que vamos con todo papa que frio hielo bueno y este hombre vas a ver donde estará esperandome aquel yo asi no voy a trabajar ni porra ahorita le voy a dar a aquel que frio aqui dios mio yo no sabia que hacia tanto frio aqui aló bueno y este porque no llega hombre hey donde estas se nos hace tarde vamonos no hombre aqui estoy afuera men pero esta esta cayendo mucha nieve y un gran frio no jodas yo no aguanto ya hasta los arbores estan llenos de hielo no hombre acepte hombre hombre y no que querias norte pues norte querias no jodas apurate ajete hombre no yo asi no voy a trabajar ni loco y cuando estabas en honduras no decías que querias estar aqui que cuando estuvieras aqui ibas a trabajar en todo el tiempo que ibas a tener dos trabajos no hombre cuando estabas alla solo era bla bla y ahora estas llorando aqui si pero yo no sabia que asi era aqui en estados unidos yo escuchaba que hacia frio pero no tanto no me congelaron los huesos ya no jodas no yo asi no voy a trabajar ni porra aqui no es porque queramos aqui es porque tenemos que hacerlo aqui no estamos en honduras no jodas ok esta bien si no quieres ir no hay problema me entiendes pero eso si verdad que si no vas a ir yo tengo que conseguir otra persona porque necesito terminar ese trabajo ahora prácticamente ya no te voy a necesitar me entiendes porque voy a llevar a alguien mas asi que buscate tu trabajo hombre y tal vez donde no aguantes frio me entiendes bueno es cosa tuya si me quieres correr me entiendes pero yo la verdad que asi no no aguanto asi no puedo trabajar yo mira ve todo mira como esta cayendo nieve ve pucha para malas mujeres loco he visto trabajando yo en este gran frio me entiendes y vos que sos hombre loco y estas llorando mi respeto para esas mujeres que trabajan loco bajo frio bajo lluvia bajo nieve cuando esta caliente imaginate las mujeres trabajando asi aqui en este pais si vos que sos hombre estas llorando no te da pena oh tu quieres que me vaya a congelar yo y al trabajo? no hombre prefiero mejor regresarme para Honduras estas loco vos yo asi no voy a trabajar no jodas vamos a regresar para la casa mejor que frio dios mio a dormir mejor cuando estan en el pais de uno dicen una cosa dicen otra prometen eso prometen lo otro y ya como estan aqui solo llorando pasan no 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 no